Sí, sí, ya se trabajó en comisión, tiene despachos favorables de la Comisión de Salud y de Derechos Humanos también, en forma positiva. La verdad que lo que nosotros estamos incorporando acá es un dispositivo electrónico de inmovilización momentánea. Teiser es una marca comercial, como tantas otras, digamos, pero en realidad es un dispositivo que consta de un cable de 10 metros, más o menos, cuando es disparado con unas agujas que se insertan en la piel y producen una descarga eléctrica de 400 voltios y esto permite que por cinco segundos la persona quede inmovilizada y se le haga más fácil ante la peligrosidad de la escena donde se va a actuar al personal policial de reducir a esa persona, evitando daños a terceros, evitando daños a él mismo y obviamente a la gente que nos cuida a nosotros. ¿Qué le dijo al Ministro de Seguridad si se tuvieron la oportunidad de reunirse con él y hablar de este tema? ¿Qué serían los que implementarían si esto se da? Bueno, él, obviamente que yo lo charlé con el Ministro, lo vio en forma positiva. Es más, también, o sea, a medida que la tecnología avanza, existen otros dispositivos nuevos ya que también son de baja letalidad o letalidad cero, como son esas que tiran bombitas de pintura o de gas, ¿no?, que también ayudan a neutralizar sin daño a las personas. De este dispositivo podemos decir que es de baja letalidad, no podemos decir que es letalidad cero porque obviamente produce una descarga eléctrica, pero comparado con un arma de fuego, la verdad que es mucho menos el efecto que produce en el organismo, ¿no? ¿Qué establece el proyecto de ley para su implementación acá en la provincia? Bueno, el proyecto de ley básicamente modifica los artículos de la ley 2011-J, que es la ley de seguridad provincial, donde específicamente dice que la incorporación de la Taser o de los dispositivos electrónicos dentro de los elementos que tiene la policía para ser usado, para mantener el orden y la paz social, ¿no? Y obviamente para producir detenciones. Muchas veces que cuando la policía tiene que actuar y tiene que actuar con una persona que está en forma violenta, amenazando la vida de los demás, lo hace con, sobre todo, blanca, ¿no? Que son armas muy peligrosas cuando uno recibe una herida de ellas. Entonces, cuando uno hace uso del arma de fuego y después contra un arma blanca, se considera muchas veces el uso desproporcionado de la fuerza. Claro. Y resulta que el policía queda implicado en una causa judicial por este motivo, aunque haya actuado bien. Además, las Taser estas, o los dispositivos, vienen con cámaras filmadoras ahora que permiten registrar toda la acción que lleva adelante el policía para después hacer su descargo, no solamente en forma verbal, de acuerdo a lo que él actuó y lo que él dice, sino que también han parado por una filmación que queda registrada en el dispositivo, ¿no? ¿En qué circunstancias se puede usar el arma? Yo veía y escuchaba a la Ministra de Seguridad, por ejemplo, daba un ejemplo de, no sé, en una estación de tren que hay mucha aglomeración de personas en Buenos Aires y que preferiría usar esta arma y no un arma de fuego, obviamente. Acá, por ejemplo, ¿en qué situaciones? ¿En una protesta? ¿En una situación de detención de una persona? No sé. ¿En qué circunstancias se puede usar acá en la provincia? En tumulto, no. En tumulto, obviamente, en una protesta no se puede utilizar porque hay muchos movimientos de personas, ¿no? A mí me lleva a presentar este proyecto un caso que ocurrió en la PNAI con un policía joven de 28 años, de apellido Ojeda, que al querer detener a una persona que estaba con un arma blanca y no utilizar su arma de fuego para no perder su trabajo, obviamente, porque padre de dos chicos y con familia, recibió una certera apuñalada que le quitó la vida, ¿no? Y si hubiese tenido un elemento de esto, hubiese podido actuar sin temor a perder su trabajo. Eso fue un motivo que más me impulsó, que es de público conocimiento, y eso sucedió en la ciudad de NAPENAI. Entonces, no es más que ayornarse un poco y dejar que la tecnología, y los tiempos modernos también lleguen a nuestras fuerzas policiales para evitar daños mayores, evitar daños mayores, tanto en la persona que vaya a ser detenida, en terceros, y en la policía también, ¿no? Porque obviamente que un arma de fuego es mucho más cruenta que un dispositivo de esto, ¿no? Y nosotros en la ley provincial de seguridad, si autorizamos a la policía a portar armas de fuego, ¿cómo no vamos a autorizar a las fuerzas especiales a utilizar este tipo de dispositivos? Y eso también te quiero aclarar, esto no va a ser de uso masivo en la policía, esto va para equipos especiales acompañados por un protocolo, el cual se activa y también entra en juego, digamos, salud pública porque tiene que mandar una ambulancia automáticamente para cuando una vez reducida la persona se le haga un chequeo médico a ver cómo reacciona la descarga eléctrica. Perfecto. Diputado, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, mañana veremos...